Amigos de Referee, ¿cómo están? Oscar Monta André para hablar de fútbol americano. Así es, pues bueno, nuestro abuelito preferido, el Estadio Azteca, lo va a volver a hacer y recibirá un juego del NFL. Estamos a unas cuantas horas de que la Liga de Fútbol Americano de los Estados Unidos confirme esta información. Esto será el día de mañana, 29 de enero. Entonces, bueno, insisto, están ahí unos cuantos detalles, pero bueno, a menos de que nos caigan Meteorito o los chacras de los aficionados no se terminen por alinear, no sucedería. En este caso, pues bueno, al anunciar nuevamente que regresan, pues estaremos recordando esta relación que tenían desde 1994, primer partido de la NFL en México, el American Bowl, entre los vaqueros de Dallas y los petroleros de Houston, que hoy son titanes, que terminó en un auténtico lodazal. Después de ahí se organizaron otros partidos, donde bueno, inclusive vinieron hasta los patriotas de Nueva Inglaterra. El último partido de la NFL en México fue en el 2005, en el Estadio Azteca, el 2 de octubre, que no olvidamos, por supuesto, cuando los cardenales de Arizona vencieron a los 49 de San Francisco. Por cierto, el primer partido de temporada regular fuera de los Estados Unidos, inclusive antes que Wembley, antes que allá Londres, ¿verdad? El asunto aquí es que bueno, de confirmarse, insisto, y el Azteca recibiría nuevamente un magno evento donde ya se le sumarían además de Copas del Mundo. Por supuesto, también hay conciertos hasta de mi compadre Michael Jackson y demás. Únicamente falta que lo visite, sea la primera visita de los extraterrestres en su cancha. Pero bueno, ya necesitamos que obviamente le metan por ahí una enchulada, una barra de perro, por favor, porque bueno, uno llega ahí histórico, nuestro abuelito, insisto, desde 1966. Pero bueno, se sienta uno y las tepalguanas le quedan como aspirina. No es cómodo ya el Azteca. Entonces, sí, bueno, inclusive el equipo de los Tigres piensa ahí hacer un nuevo estadio. Los de Monterrey tienen otro. Inclusive hasta las Chivas tienen su nuevo estadio desde hace años que nadie visita, por cierto. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿por qué no pensar en hacer del Azteca un estadio de primer mundo, de primer nivel del siglo XXI? ¿Y por qué no imaginar que hasta podrían tirarlo y levantar uno nuevo? Ya lo hicieron con Wembley y ya lo hicieron inclusive con el estadio de los Yankees de Nueva York. Entonces, ¿por qué en el Azteca no? Vamos a pensarlo y obviamente vamos a confirmarles el día de mañana esto. Por supuesto, aquí en Referee y en mi Twitter arrobaoscarmle16.